En la SEA tío, no se va para atrás, está en la coquetación. ¿Tiene escudos tío? Tiene escudos tío. 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 Tiene gente, ¿verdad? Sí. Tiene escudos para caídas cercanas. Tenemos que comprar las armas rápido. ¿Tienes dinero? Siempre una caja de money. No, me joda. Se cayó por el color. Y le dejo a Lely en perfecto equilibrio. Y explotó. Mira, tengo un trofe para Lely. No. ¿Dónde? Míralo ahí. Ah, pues sí. ¡Ah, que me he caído por debajo! ¡No! Madre mía, bro. ¿Dónde está el que falta? Ahí disparando más pipas. ¡No! ¡No! De derecha, va tío, va tío, va atrás. ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué vas? Está conmigo tío. Qué lirada, hermano. No llega, no... ¡No! ¡Hijo de ahí! Y uno de Stierney todo, tío. Y nos petan a Lely. Y me disparan de atrás, tío. Estoy muerto. Yo no tenía pasta, tío. ¡Qué cagocías! ¡No, me he salvado! Son muy malos. ¡Oh! Es muy malo, joder. Voy, 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 voy. Madre mía. Llegará a la tienta. Son muy malos, tío. ¿Qué va? Se puede creer que me hace el escombre. Es un poco de dinero. Se está matado. No, el que todavía queda gente por ahí, ¿verdad? ¡No! ¿Dónde está? Alguien puede bajar la tienda. Me ha metido un equipazo de Mordor, tío. Está en la antena, bro. No, pero... Joder. Revive, bro. Qué... Ahora, por favor. Ahora, por favor. Todas las piernas. Todas las piernas. Toma. Tiro uno. Compro ataque aéreo. Siete. Dime. Nadie te suda la polla del niño. ¡No! Ataque aéreo no... ¿Te acabas de vivir, bro? WTF? Pero reparte para que nos despleguemos. Ah, bueno. Si acaso un UAV, pero un ataque... Dense ustedes el dinero. Mira, tienen ocho mil. Siete es inmortal. Menuda ruina. ¿Dónde están? Eh... Están algo de pastanda. Aquí. Vale. Yo llego con el Ellie y les caigo encima. ¿Va para atrás? 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 En la SEA, tío. No se va para atrás. Está en la puta casa. Madre. 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 No. Me And представí. Madre. 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 De derecha, snipea, ¿lo veis? ¡De la casa, de la casa! ¡Crackeado, no! ¡Me la da! ¡Crack, chavales! Ventana No lo veo Voy contigo, Jack ¿Están en la casa hasta aquí? En la casa, tío, segunda planta No le veo, no se asome Tiene judos abatido en la casa, segunda planta ¿En serio? ¿Cuántos son? No lo sé Me quedo un tiro Tiro stun ¿Ahora lo has tirado tú? Yo no lo he tirado, no Yo tiré un stun Pero aquí no hay nadie Me quedo puto caldo, tío Me quedo puto caldo, tío Dejo dinero aquí para que coja Dime ¿Qué? Vale, ahora vay Me han llamado el ram hasta aquí Estadístico de ahí ¿Qué va, tío, es? Va a comer ¡Gol! ¡Ahora vay, ahora vay! ¡Ahora vay! ¡Ahora vay! ¡No os controlan, compañera! ¿Cómo está el tema? Ahí, ¿no? No sé, tío Es que no tenemos vehículos, tío ¡Me cago en Dios! Diciendo fudge, vas mal, eh ¡Muy rabia, tío! Tira el gush izquierda Crackado, tío Sí, está en el coche ¿Qué va? Sí, sí ¿Es el vuela, no? Digo ya No lo sé Sí, sí, es el vuela, ya ves Pero había otro, tío Remátalo, hijo de puta Ya no solo vale como que me robes las kills Ya ni lo has rematado Ah, pero estaba muy cerca, tío Tío, tenía que haber esperado Tío, joder Es que no voy a llegar a nada ¿Podéis venir para acá, para esto? No, no Va a llegar ahora, bach ¿Dónde están? No, ya, ya maté a uno Era solo uno, esto No, tío A la derecha a la derecha hay otro a la derecha hay otro esta disparando ahi no se de donde pero venga ya tio que cagado de la peña a ver no lo tendria ah se ha matado tio va venir el otro caltado por la ventana hay uno mas atras no es funa eh blanco craqueado no me joda bro ese tipo es buenisimo si flipas ojaka acaba de acabar el rey lo voy a rematar para que vuelva la vida el subnormal ve por ti me dio puto calisimo con ese pago le meti dos tiros con el kark y uno fue blanco y otro craqueado el me da dos tiros y me abate cae por super joder que asco le dejo un tiro y el pago que ha reanimado aqui que por super o por aqui cae por aqui por aqui perdon ataque era de atras donde el bonti vale bueno aqui esta el camion asi que deben estar la ropa mas por por el camion si estan los dos aqui voy por detras y y y y y hay un apoya hay una apoya buenisima jack si te ha esperado un segundo no no se pero me lo tengo que tocar no se pero me lo tengo que tocar toda la gente que tiene que entrar en storage si no no me pinchais Nada, te tienen en la mira, nada Vete, vete, rico No, nada, fusilado No puedo salir de aquí Tengo uno en el barrio, tío No, nada, otro, tío Tengo uno en el techo ¿Dónde te ha matado el parking? Sí, en el puto parking, ¿qué dónde? No sé a mí, tío Menuda f***a, me he pegado de arriba No, 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 no What the f*** Te lo han dado ahí Hijo c***o, blabbo Plata f***a Little Danza ¡Ahora! Se había muerto, tío. Es que no se ve, tío. No se ve. No se ve, tío. No me voy a cobrar, tío. ¡Suscríbete al canal!